¡Muy buenas chavales! Aquí Cramelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, hoy os traigo una partida en la que, sí, así juega una no con más de 4.000 loras en Rainbow Six Siege Pero es que encima tenemos a un hacker que lo intenta disimular en el otro equipo, pero no es tan disimulado como parece Iréis viendo primero la jugada real y justo después la jugada desde la visión del hacker Mi gente, sin más, disfrutad de la partida y venga ese rico like arriba Un placer y hasta la próxima, ¡Adiós! Cancelan, nos sonamos así como si no cancelaran, de hecho, dudo que cancelen ¿Dónde vas, mañana? Está todo sin abrir Pulse, es un pulse hasta arriba Pulse en pink ¡Mau! Y tú callao Le sabe, le sabe Tranquilito Así juega una knock Con 4200 millones de ola Lo reconozco Soy Ampeter Ha sido muy buena la entrada Ha sido bastante buena A ver, es que tenía la seguridad de que en la puerta como tal No iba a haber nadie Porque teníamos a un compi rapeleando Aquí tengo un chavalín Me gusta, me gusta Repetiría, me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado, me ha gustado, gente, me ha gustado este bastante Está sido bonita, no clinarla porque me han pegado por todos lados un poquito Pero Demasiado yo creo Me hubiera sido ya en plan súper Limpio, limpio Haber matado al tercero con la granada en piano Pero no había nadie en piano Vale, están abajo Tenemos Sengs Vale, ese Sengs va a tener 100% Vale, está cambiándose, ¿no? Sí Perdón, ese Seng no O sea, esa Osa, perdón La Osa va a tener 100% Nada de 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 Disponiendo munición. Guaza-a-a-a-a, fantasma. Ahora lo he pasado. Se ha ido el gollo. Me ha tirado una alarma de proximidad de aquí. ¿Para qué tiras aquí? Vamos a aguantar un poquito, ¿eh? Vale, acabo de verlo. No sé si sabe que yo lo he visto. Sí, él sabe lo visto. Vamos a ir de aquí Hay que arriesgarse por ir para nada ¿Dónde coño estoy? ¿Me he perdido? Vale 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 No hay verse 20 Vale Vale No me he quitado el pincho de los cojones Ah, que me está aquí la puta rata Bueno, la verdad es que este es un poco así No me ha quitado la trampa, tío Por eso no podía correr A buena hora O sea, me ha hecho un poco el baiteo Me has oído enterísimo, tú Bueno, pues ok Ok Mira que ha estado el tiempo Para quitarlo, pero nada Justamente habré dejado de darle Y no me ha quitado la trampa Apunta, apunta, apunta ¿Pero por qué no apunta, tío? Hostia, tiene cero reflejos ¿Tiene mal pin o algo? No, 36 de pin Tiene mejor pin que yo O sea, no me apunta ni ni polla, tío Bueno, no pasa nada Venga, va Hemos perdido la primera O sea, el primer ataque O el segundo ataque, mejor dicho Vale, vamos a ir nuevamente con una noca A confundir un poquito de miedito Me ha oído bastante el lesión ese, tío Me ha oído bastante, me lo comía Porque si me hubiera dejado correr En el momento que quería correr Ese tío le hubiera pillado agachándose Y sé que lo hubiera visto Estaba ahí, se lo ha tirado ahí No, no, tranquilo, tío Tranquilito, chaval ¿Qué pasa, hombre? Ahí, voy a intuir que están arriba, ¿verdad? Están arriba, sí No, están arriba Estamos aquí, ¿verdad? No me da tiempo ya Vale ¿Cómo se va tanto el arma, qué? Estoy escuchando algo, ¿eh? Ay, yacal, vale, yacal, yacal Estoy escuchando algo, el yacalino Aquí seguramente me han abierto Me han abierto, ¿vale? Me han abierto seguramente el techo, ¿eh? Míralo, ¿ves? Porque ya están viendo Que siempre entro por el mismo sitio Tanto el Goyo lo ha visto El Vigil también lo ha visto Antes los zoos que me he cargado también Lo han visto igual En fin Vale, pero si este tío Si el de la ventana me cubre Yo puedo entrar igualmente por ahí No, no puedo Si el de la ventana me está aquí Me ha afado un poco fatal el juego Estaba metido a la izquierda Puede que sea que me piqué O sea, me piqué O al menos la vea desde aquí Vale, me he muerto Escucho ¡No, no! Ay, vete para arriba, carajo Bueno, vamos a tener que entrar desde aquí Y me he caído a la primera Puta madre de mierda Escucho algo aquí Tío, en serio Hay dos personas aquí Con el punto limpio Me lo estás diciendo en serio O sea, porque es algo que no me llevo Blu, blu, blu O sea, me estás diciendo Que hay dos personas En el mismo sitio Mientras que las bombas Only one inside, guys Only one inside O sea, me parece de putos locos Yo no sé contra Contra qué tipo de gente estamos jugando Pero me parece de putos locos Te lo digo No, no, no , no, no No, no, no Los ataques. Los atacantes están activando el Z-AXE. Ok, ¿tú plan? ¿Tú offset? No, plan, plan. ¿Qué están los dos aquí, tío? ¿Qué está ahí? De putos locos, te digo una cosa, o sea... Tremendos monos que no tienen ni idea de lo que va el juego, te lo digo. Qué loco, tío. O sea, ¿cómo es posible? Tío, platinos altos, esmeralda, diamantes... Son niveles altos, nivel 400, el Zagor ese... Hostias, amigo. Estamos 5 para 3, ¿vale? Y hay una persona en punto. ¿No se os ocurre rotar las dos personas que está ahí fuera? No tiene sentido ninguno, tío, lo que han hecho ahí. Se ha llamado un tío que me estaba buscando, tío. O sea, un tío que me estaba esperando. Ya ves tú qué sentido tiene que me vaya buscando un tío ahí. ¿Si es español? No sé si es español... Cositas. Pero tal cual, ¿eh? Es que no tiene ningún sentido eso que han hecho ahí. No tiene ningún sentido, tío. Te lo digo, ¿eh? No tiene ningún sentido. Como no tengo delay a la tarde, esto haciéndolo en directo y tal... Justamente tengo igual 3 segundos entre lo que pasa aquí y lo que veis vosotros. Eh, hombre, si hay famosos balotas. Ya, ¿cómo estamos, tío? Bien, bien, todo guay, todo guay. Yo soy de puta madre, tío, la verdad. Hoy bien, partí. Sí, 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 me lo he pasado muy bien, la verdad. Hay sitio una puta mierda. ¿Por qué? A ver, no me ha molado a mí, tío. No había buena comida, tío. Ah, amigo. Eran 30 pavos por persona, ¿sabes? Sí. ¿30 pavos por persona? Creo que sí, creo que sí. Ah, yo no te he recordado esto. Pero... Pero lo que hay, a mí no... Tampoco... Vale, este tío tiene una cámara. Look at the camera, ¿ok? Tiene cámaras, tanto azules como esta. Tiene muchas cámaras. Maybe they're coming blue. Tiene todas las cámaras del mundo. Tiene todas las putas cámaras del mundo, tío. Y vas a mirar una puta cámara que no sirve para nada. Qué asco de gente, te lo digo, eh. Blue, blue, one on blue. Te lo digo... Pablo... Me parece una locura la gente, lo puto mala que es. Que encima no miren ni las cámaras de mierda. Tu me parece una locura la gente. Un asistido de los defensores. Tiene toda la pata. De puta la pata. Vamos, vamos, yo primero. ¡Suscríbete! 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 A final de año, una puta flecha en el coño ¡Quéinda... ¡Venga, ¿para quién vas a la puta casa? ¿Estás fait? Pablo Maduro, ¿qué es Pablo Maduro? ¡Pablo Maduro! Me flipan los tatuajes desde que tengo doce años, literalmente ¡Vale, Duki, tío! ¡No es verdad, coño! No voy a tirar nada No voy a tirar nada Eh... Hay cámaras No, vale Ya sé que no me puedo fiar de aquí ¿Quién me? Ay, me he quedado sin puto ratón de ángulo, tío No tenía ángulo Qué pena No tenía ángulo, tío Qué pena Ey, me ha pegado bien, tío O la tía, lo que sea O sea, hacer el... El salto, el 180 No tiene tiempo, tío O sea, me he quedado sin ángulo Perdón Vamos, amigos Acabemos con ello Tenéis en cuenta que yo ya apuntando Desde arriba hasta abajo Me he quedado sin alfombrilla, tío No, sin alfombrilla Sin ángulo Vaya, ya estaba fuera de mi rango cómodo de manejo Te metí una cosa, Pablo Eso que tú quieres hacer en el cuello Eso duele, la verdad Sí, pero que escúchame Que, bro, si te lo quieres hacer, tú lo haces Hombre, está claro Pero que por eso te digo que da igual el dolor que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo pienso, vaya Y que escúchame, que es una flecha Que tampoco es muy grande, cabrón Sí, que no va a ser en plan relleno No, no El típico blanco y negro El típico negro así Exacto, exacto No me voy a tatuar el cuello entero De estar loco, no, no Solo la parte izquierda Tengo un tatuaje pequeñito De una flecha y tal Que me mola y ya está Vale, vale, vale Así empieza tu aquí, eh Fíjate cómo tiene la cara ahora Me parece un mato rato Yo, pero que escúchame, tío Es que a mí me suena la polla Cómo me va a quedar eso En 20 años, tío Te lo prometo Ah, eso es lo de mí Eso es lo de mí, no Eso es lo de mí, no Por eso, por eso Mira, lo que puedes hacer Lo he hecho Si a ti te gusta y te apetece Cogí Entonces si te lo haces En serio Pero, bueno, tienes 17 años Todavía, ¿no? No, ahora no, ahora no Yo creo que para el final Ya ni me hace tatuar Me refiero Pero para cuando te lo hagas Que tendrás 18 años Entiendo Si, supongo Si O a lo mejor 17 Casi 18 Vale, vale, vale No, por eso decía Digo, vale No puedes No, ha estado el 18 Si con la utilización De un mayor Un tutor Lo que puedes hacer Para saber si te va a quedar bien Te lo pintas tú, tío No, te lo pintas Sí, sí Te ponen ellos La plantilla esta del boli, ¿no? ¿Tienes un tatuaje? Sí, sí Pero eso es para cuando Ya lo vas a hacer En el mismo momento Pero por si tú quieres Tú quieres ver en plan Uff, va a quedar guapo ¿Sabes? No sé Yo creo que Este año empieza a tatuar Es que también me molaría Tipo, si Cuando me empiezo a tatuar Tengo que estar Un poco mamado ¿Sabes? Es lo que te he dicho Entiendo ¿Sabes? Yo sé que tú también lo entiendes Es que me molan mucho Los tatuajes Estando fuerte Exactamente Se ven muy bien Tengo alta sospecha De que me pueda Estar haciendo 39 pinte Atención El enemigo Ha encontrado Una bomba Ares dos, cabrón Gana eso ya No, se volvió encantado Yo esto gano Coño, no tengo tiempo Pablo Estoy poniendo aquí Vale, van para allá Cocina Aquí no he abierto No sé a nosotros Son capaces de meterse Ellos aquí Mira, es que Te lo digo 100% me están haciendo Trina bien, tío Te lo digo 100% Mira esto ¡Ay, Dios! Tiene wallhack Tiene wallhack ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Me va como el culo esto, tío! Estoy siguiendo las, ¿vale? Ya que estamos aquí juntos No he visto mucho, tío El tema de la Kingsley es algo que me hubiera gustado empezar a ver Y tal, desde su momento, pero nada, nada ¿Cómo hacemos? Mal ha pegado tú Y además, también hay una cosa Lo de Gerard Romero, creo que se está yendo un poco a la flama Le falta humildad, ¿eh? Es increíble, tío No he visto una persona con más talento que Gerard Romero, tío ¡No, no! Perfecto, ahora Pero que digas que no le ponen envidios a Alan River Porque no tiene los números, no sé qué Y bueno, a lo mejor se pega una calentada, tío Y directamente después decir eso Le mando un WhatsApp en plan que te acaba de calentar, ¿sabes? Sí, sí, sí No es que no le ponen los vídeos de no sé qué Porque ella no da el contenido No sé cuánto el plan, tío Tiene tres veces más amplio el que tú Ahí se calentó hoy Vamos a hacer una cosa Igual no voy a coger más cascan Porque también no se está comiendo ninguno Y creo firmemente que hay un poco de string Por ahí, tío Realmente digo, los trajes que estoy poniendo son unas putas mierdas No me da tiempo, tío, a ponernos Son unas putas mierdas No, no me da tiempo a ponernos, tío Me queda para la bala Bueno, habrá que amar el tío este no viene por aquí Y va todo el rato veniendo por aquí, ¿eh? Todo el rato Lo que se me da pena, tío Es el equipo de Gerard Romero El de Gigantes, en la Kisle No ha ganado ni un partido, tío Uy, de hecho, la ciudad de River, ¿no? Sí Le ha metido... Le ha metido cinco goles, tú Pues me alegro bastante Poco son Mira, toma A los clics Me ha metido cinco goles, bro Y el puto Gerard Un segundillo, vale Están aquí Mira, este no te ves más raro, tío Es el mismo, es el Celonia ese de los cojones Venga, hombre Vamos a la... Mira, mira Cómo sea que... Mira Cómo sea que te estoy pulsando todo el pavo este Una trampita Es que es el mismo todo el rato, tío Es muy XB, te lo digo, eh O sea, te lo digo Antes, literalmente, no han hecho gente No han hecho nada Han entrado por aquí Las dos veces que hemos entrado Sin hacer absolutamente nada Y sin drones, eh Porque no me han dronado en ningún momento Ese pavo, tío No, esa pavo Canalita Ay Me huele más raro A tomar por culo Last was on main, guys No es tiempo No, no, me hagas más Más raro ¿Es en ping? ¿Holing? ¿Cómo en pianos? ¿Es en piano? Está picando como el culo Del puto este Sabe perfecta No, no sé Qué malos son Sí, no, no, no Es una locura Este no sé Es tanta... Tu instantes jugadas es más malo, pobre No tiene en el pasillo Te va a ver Te lo digo Sé perfectamente Donde está Todo el rato Pero no hay No hay No hay ¿Qué pasa? 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Tal luego, eh! Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo.